Muy buenas a todos. Aquí traemos un nuevo juego, el Dark Souls. Y como vayas tenéis el... El bichito creado. Exactamente, que era un coñado creado. Y se llama Paki. Paki, la no-muerta elegida, la que va a encender la llama. Claro. La con el mechero ahí. Que va. Eh. ¿Vamos a salir de la intro? Si, eh. Si. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arched trees, and everlasting dragons. But then, there was fire. And to his fire, came disparity. Heat, and cold. Life, and death. And of course, light, and dark. Then, from the dark, they came. And found the souls of lords, within the flame. Nito, the first of the day. The witch of Isilin, and her daughters of chaos. Gwyn, the lord of sunlight. And his faithful knights. And his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty gods, cleaned apart, listed the scales. The witches. Weaved great fire storms. Gwyn's mighty gods peeled apart a stone skins. The witches wound to great fire storms. y los dragones fueron hermosos. Así comenzó la edad de fuego. Pero pronto, las flores se arruinarán y solo el oscuro permanecerán. Incluso ahora, solo hay embers. Y el hombre se ve no la luz, pero solo la luz fina. Y entre los vivos son los carreros del signo oscuro. ¡Suscríbete al canal! Sí, en realidad. El signo oscuro se arruinará los novenos. Y en esta tierra, los novenos son corralados y llevados al norte. El signo oscuro para que se encuentren al fin del mundo. Esto es tu sueño. Y es donde empieza todo. Que arrugas estaba aquí. Porcilla. Me falta el voto y esas mierdas. Mira, ya hemos robado cosas. Arruga pero fuerte. Verdad que este juego se rompe todas las cosas. No, la mayoría de las cosas. Esta es la mierda que tiene, ¿no? La cabeza desnuda. Dale un hueso. Mira que las vaquillas hacen. Ya, se me confundo con la mierda. Esto al menos. Y de ahí dos mensajes son tutorías. Pues mira, damos caso. Que después en algunos juegos intenté tutorías, eh. Ya que la hemos visto un poquillo así en Cania. O de ahí voy a poner la ropa, ¿no? O de estirla, ¿no? Y no tengo que apoyar. Bien, ¿qué haces? Vuelve. Vuelve. Toma. 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 Me ha gustado más. La quería hacer 12 horas. No sé si es el mismo que antes. O sea, por ahí... ¿Cómo visteis? Sí, ese es el jefe, ¿no? Mmm... Creo que hay otro. Tiene el mismo culo. La misma especie. R2, ataque fuerte. O sea, el puñetazo. No. Es el L1. No es verdad. Es el ataque fuerte. Con ambos botones se controlan ambas manos. Toma. 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 Sí, sí. El mensaje. R3, fija. Soltar. Retivo. Toma. 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 Lungo. Esta mina es un... Un puñetazo, eh? Y no quiero alguna mierda. Lo sé, pero como no se defienden, por eso lo hago. Hombre, ya... Es que me ha gustado como lo hace. A ver, aquí donde viene... No, espera. La agüita. A ver, va en la agüita, macho. Trepa. Y no trepa. Mírala, oye. Que flor a ti, eh. La pa' aquí. Lanzado en la recuperación. No pongas más palabras que te acaban, eh. Bueno. Lanzado en la recuperación. Ya tenemos casita. De mierda, mierda. A ver. Por aquí ni nada, ¿no? Siempre se rompe cosas, ¿no? Nah. Entonces me quedo quieto. A menos que vea algo que hay adentro. ¡Uh! El demonio del refugio. Es decir, que es la primera vez que él está jugando al Dark Souls. Exactamente. ¿Sabes? Así que... Intentaré no ayudarle, eh. Y decir algunas cosas. Eso lo gesto. ¿Se puede hacer con el mando? ¡Adiós! Ahí te creas. ¡Bicho! Este bicho no es cabrón. Este bicho no es cabrón. Pero otro te pega un guantajo y te pega aunque esté la puerta cerrada, eh. El primero. La llena está encendida. La llena está encendida. Está recuperado. El segundo. ¿Tú qué dices? Coge tu escudo. No lo veo, vos. Ufff... Míralo, estamos Las flechas son teledirigidas, las cabronas Mira, adentro de la teta El corazón ha estado muerto Se van a contratacar a las flechas, supongo Ya Escuro de Herat Ojo ¿Qué hay? Un mensaje Ahí, ahí abajo Vamos a que me lo equipe Mano izquierda, está lo mismo Sí, solo que le da al botón de la derecha O de la izquierda según la mano y cambia al segundo Mierda Caricón Un poquito de equipársela Todo ni que mirar No quiero ver tu colado que tenía antes Hay que darle algo, si no se quita la venta y tal A mi, ya está Es para que te fije Y que se pierda ¿Esto? Te va por culo ¿Te ha quitado la vida? A ver, dale al escudo No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Reduce el daño que la derecha 100% físico 30% de magia 70% de fuego Vamos, que la flecha no ha hecho nada Ahí va Porque 100% Si Es que algunos que no reducen el 100% de daño físico Vamos a mirar un poquito a ver lo que hace No, vale, así se quita Tienes que darle cuando esté en esa pantalla A la izquierda A la izquierda es el daño que haría el escudo Si, básicamente que a la magia esquive Si, mira, el fuego es bueno Y la estabilidad es lo que te consume cuando te pegan Y te vas bajando a la barrita verde De abajo Si tiene mucha estabilidad, te pegan mucho Pero a la barrita verde Te baja poco Vamos a ver Está en la vuelteta media Está en la vuelteta media ¡No! Si le pegas dos veces salta Si estás corriendo y le pegas salta Retrocede Si no estás corriendo le da al círculo y echa por atrás He parado Digo Eso Igual me había expresado mal Pelota Que ha jugado el tutorial A ver si le gustaba el juego para grabarlo, ¿vale? Entonces este nivel se lo sabe Lo digo porque Eso si no lo ha jugado nunca Ya, va muy rápido Pero he visto la pelotita Se vio la pelotita Si, si Bueno, esto es atajo Básicamente Aquí como no hay teletransporte Bueno, no hay Pero un poquito más adelante Aquí es atajo Ya que he llegado aquí Por lo menos dejamos Vamos a seguir El colega, ¿y la bola? Sí, 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 sí. Y puedo morir con esperanza en mi corazón. Oh, una otra cosa. Aquí, toma esto. Un flasco de Estor. Un favorito no morto. Se ha muerto. ¿Ha escuchado? Ha hecho la Nakiri, ¿no? No, que se ha muerto. Estaba muriendo y se ha muerto. Como ha hecho... Sí, porque hace el sonido de cuando los bichos se mueren. Y me ha dado, ahí va. Me ha dado su... Sus almitas. Y dice, se murió. ¿Qué mierda es la ciudad esta? ¿A qué dice esto? Tira. A la vez. A la vez con el otro, vale. Profundo con los botones, me cago. A ver. No. Pa'lante. No. Deja de hacer tonto porque luego como va a pasar lo que pasa. Sí, ya después practica. Si lo fijas... Siempre va a ir. Siempre bloquea los golpes. Es pa'lante y al... R1 a la vez. A la patada. Eso. Es medianamente normal que nos salga. Eso, vale. Hostia, lo que ha gastado es... Pero quita más. ¿Qué pasa para hacer Mongolo? Ahora puedes hacerlo. Ahora puedes hacerlo. Es para los enemigos de mierda. Si te pega con el R1 en vez de R2 es más rápido el ataque. Ya, pero es que me gusta el R1. Sí, sí. Digo porque... Como siempre te pega porque está cargando el ataque. Vamos por el culo. Los cuerpos son de goma. Un muñeco de trapo. ¿Eso era? Era un pluchero. Si pones por la espalda le haces crítico. Me encaja por la espalda. R mientras cae, ataque en caída. Si estás cayendo le da al R1 y ya. Vale, vale. Es lo que te he dicho. Si te ataca por la espalda le haces crítico. Y si le pega justamente cuando le va a atacar es complicado, ¿vale? Ahora sí. Si tiene el escudo levantado... Ya me da cuenta. Por eso me lo he quitado. A por culo. Y si te pegas mucho y tú le pegas mucho lo mismo que un escudo le rompes la guardia. Y aquí también te la haces. ¡Hostia! ¡Quita! ¡Quita bicho! ¡Hostia que se me han enganchado! Me han enganchado la pierna. La pata. Cerrado. Pues vale. En caída era R1, ¿no? Sí, en golpe de ataque. En ataque fuerte no se usan sí para los combos. Puedes decirlo de alguna manera. R1. Sí, es que aquí venía lo gracioso. En ataque débil. Esa es la animación de caída. ¡Móvete! ¡Muy lento! ¡No me deja! ¡Uy! ¡Quita! ¡Puta! ¡Qué cago! ¡Vale! ¡Uy! ¡Jómate! Uy, dejó un punto de vida 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 Ahí por donde he venido Sí, pero es que había otra puerta Supongo que la llave será para eso Uy, dejó un punto de vida Uy, dejó un punto de vida Estáis Uy, dejó un punto de vida Uy, dejó un punto de vida No sé Ya. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead should present to leave the undead asylum in pilgrimage. A la tierra de los lindos ancianos. ¡Porque Lordreth! Se le quitan ya la canapaza que tiene la Paki. Has cogido humedad, ¿no? Me parece que cada vez que te mueras, vuelves a la canapaza. ¿Habrá que no morir? Está en la hoguera nueva. Buena, que digas. Lordreth, ¿para qué? Para convertirte en humano. Pero necesitas un... Lo que pones 0-0... Un hit. Gasta uno... ¿Y la viva? Tiene lo mismo. En tu humanidad, que son los 0-0, viva. ¿Y tú te gastas lo de...? La viva se queda siempre. En el hueco es... Si te mueres, te quita el hueco. Y podría haber subido niveles. Si quieres, sube niveles o no quince. Pues que ya algo. Pues mira, me necesitas. 724 armas para subir niveles y tú tienes 3. Al revés, 2340 armas. Tú eliges los puntos que te la ganas. Sí. Tengo 4 niveles, vamos. Sí. Todo. Dach y chicas te suben en defensa, creo. Y algunas te suben en... Algunas te suben en... Algunas te suben en... En concreto. Sí, todo es defensa, por lo que estoy viendo. Eh, por lo menos suba... Aunque suba a Tum Tum, pues... Sí, pues... Entonces, por eso, en fin, hay gente que lo pasan mentiramente el juego, claro. Entonces es el aguante, ¿no? A ver, sube la resistencia en un... O, el aguante, sube a el aguante. Uno. La verdad se llega y cambia. A ver, si el aguante es... El peso del equipo... Y... La goreta verde. La energía y la vida, ¿no? Entonces la resistencia es la magia, ¿no? La de la del... La resistencia en una, esa resistencia al tóxico. Sí, pero vaya, eso. Vale. Según vas subiendo y vas... Vale, ya está. Lo verde el aguante, también. Es que no sé qué subir. Bueno, no sé lo que voy a hacer. Bueno, en vida... Aprendizajes para hechizo, mejor no... No tienes ranura. No tienes ranura. No tienes ranura. No sé. Abajo a la derecha del todo, por el cero. No sé cuánto necesito para tener ranura. La vida siempre hay que subirla, ¿no? En general, con todo. Sí, para que cada vez que subes nivel te cuesta más subir nivel. ¿Vale? Ya. Claro, digo por si te equivocas, entre comillas. O lo que sea. A ver siempre es buena, ¿vale? Y la verde también es buena. ¿Verdes? Ah, vale. La energía, vale. La energía es la estamina, entonces. Sí. Vale. Esto es la estamina. Vale. Bueno, pues coño. Tiene arma verde. Y no sé qué más. Y ya depende si... La fuerza es... Para arma de fuerza, la destreza es para arma de destreza. Se usa también la fuerza porque da igual lo que sea siempre que tiene que tener un arma. Sí, pero si coge, por ejemplo, katana, no sirve la fuerza. ¿Qué? ¿La destreza para las katanas? Sí. Las armas con estilo, podemos llamarlo de alguna manera, son destreza. Y las armas contundentes con fuerza. Sí, pero la espada es equilibrada, la que tú tienes ahora. Es frío. Se puede mirar y lo miras y ya está. También te puedes guardar el arma en sí. No tienes por qué subir el nivel de ahora si no quieres. Obviamente, si mueres, pues te pierden toda el alma y puedes recuperarla. Bueno, los toques siguen gastados. También sirven como dinero, las armas. A ver, pero ahora tú le das aceite y clave la espada. Dale. Ahí. Y sube en C y en C. A ver, atributo añadido, cc. Uno en la mano y el otro no sé lo que es. Fuerza y destreza. Ajá. Y después, atributo innecesario, pues ya. Diez de fuerza y diez de destreza lo puedes empuñarla. La otra es inteligencia y fe. De fuerza y de destreza, a ver si tengo trece de cada. Puede empuñarla perfectamente y escala en C. Para poder subir tanto la fuerza como la destreza que hasta... Que no pegue el bajón, pues siempre sube lo mismo. Para que, claro, pesa. Si pesa, no puede dar vuelta al tercero. Hay que quitar el menú. Humanidad. Lo que he dicho antes, para convertir humano y para... Yo he tenido cero. Si, porque tiene que usar. ¿Y cómo se usa? Menú, objeto y uso. Ahí, en la bojita. Tiene cuatro humanidades. Tiene cuatro humanidades. Pincha una. Usar. Tiene una. Expondiente. Podría avivarla, pero esa hoguera está viva a tope. Porque es la primera. Y anular el hueco es para convertir en humano. Pero si muere, pues pierde. El uno ya lo pierde. El uno lo pierde. Si muero. Ahora, las que tengas ahí, se pierde si muere. Pero puedes recuperarla donde esté. Pero si la usas, la pierdes del tirón. Se queda en cero. Pero se convierte en humano. Me tengo que convertir en humano. Si quiere, si. Si quiere. Que no se. Te da más resistencia y más suerte. En los drops. Entonces es recomendable, no? Si. Ya eres más resistente a las maldiciones. Y cuantas más humanidades tenga ahora. Más suerte. Para que más pierda. Lo que tenemos aquí hay. Te deberías ser una nueva hipera. Déjame piensar. El sueño y los indios. Es verdad? Bueno. No es la, mas no habrá salvación. Te harías mejor morir en el asalto de los indios. Pero... Muy tarde. Desde que estás aquí, déjame te ayudarte. Hay, en realidad, dos bellas de abastecimiento, una arriba arriba, en la iglesia de la iglesia, la otra arriba, en las ruines de la base de la ciudad de Blighttown. Lleguen las dos, ¿y algo ha sucedido? Brilhante, ¿verdad? No hay mucho que seguir, pero tengo una sensación de que eso no te va a parar. Esta persona tiene más miedo de algo. Cuidado, entonces. Una de las bellas está arriba en la iglesia de la iglesia, pero la puerta está rompida. Tienes que subir las ruines de la iglesia y acceder al iglesia de la iglesia de la iglesia. La otra bella está abajo abajo de la iglesia de la iglesia, dentro de la iglesia de la iglesia de Blighttown. Pero moriré de nuevo antes de despedir en ese pool de despedida. ¡Jajaja! ¡Dios, ¿qué es ahora? Te preguntas demasiado preguntas. Te has saltado, ¿no? Te has saltado. Bueno, os lo he puesto en pelota para despedir el vídeo, básicamente. Hay que... Eh, ahí. Saludad, pero sirve para despedirse. Porque dice adiós luego. Pues hasta luego. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta luego. Hasta luego.